bueno estamos de vez lo que es un pinche gameplay de super mario maker capítulo número 7 de niveles de subs vamos a pues a buscar a buscar los niveles que me mandaron vamos a ver déjame ver tiene nuevas notificaciones o si es cierto te voy a comentar a ver ya cree un nuevo nivel y está el castillo number one está tan difícil y yo es si tarde en pasarlo para poderlo publicar ahí lo ha pasado solamente 5 está la it para que jueguen el pinche nivel suco el castillo del renegado el primer castillo del renegado y para que lo jueguen entonces está está el nivel suco entonces vamos a buscar ya los niveles de la gente es para un ok vamos a poner primero vamos a poner a ver que a ver el de alfonso es nivel normal expuso dos niveles dice que el nivel es perdida que está muy cabrón así que hoy estamos a jugar el normal que fue el primero que puso 96 de y en el siguiente vídeo jugaremos el nivel experto 4 0 0 0 39 ese 88 que ahí está ahí está hay que se armen la matazón a mi renegado 6 por ciento lo han pasado dice hay way troll level un pico nivel dentro la instalada y la pueden ver abajo dicen que es el tron level que vamos a jugar los chingues vamos a ver qué tal nos va super mario maker ayer pues estuve dio creando no sé por qué me esperaba esa vez pero de todas formas salte de todas formas antes me valió madre por qué no sale porque de aquí no sale a esta vía que debe llegar de ahí tenemos el troll face el nivel troll seguro que ni nada si algo seguro de seguro de seguro es una trampa no va a mesa cree que el de ahí no verdad no sé por qué aquí no puede salir puede salir como chingamos va a matar aquí ya sabía que ni va a poder salir y el pendejo y salto y ya perdí verdad ya perdí no va a mes una empresa ni pero ni pedo vimos el pinche bloque troll esta madre a ver si puedo hacerle a huevo ah no mames pinches pendejadas como salieron uy uy por aquí no hay más que te encierres es el nivel troll y no hubiera sacado esas chingaderas de aquí voy a haber volado y ya me paso todo el nivel volando pero este güey con sus trampas y su madre inge su madre huela mario huela huela mario huela y sálvate ahí está por dónde llegó vamos a ver cuál será el bueno no mames ah se pasaron de verga y aquí como salgo de aquí no mames se pasó el lanzo este güey mames y el pedo va a ser atinable cual pinche tubo es el segundo tampoco es vamos a seguir intentando a ver cuál pinche tubo es ah imagínense a verga oh ahh huela marcha as que el final falta que esté arriba el otro tubo no bien ya agarré vamos a ver el tercero el tercer tubo y puede ser este puede ser es la salida sí pero el tercer tubo muy buena muy buena terminamos el troll level vamos rápidamente el segundo nivel suco vamos a este nivel de herring lo que vamos a dejar en su estrellita y salir vamos al siguiente de geris luego jugamos el de el de máximo mal recuerdo que se llamaba a ver de 41 los que mandaron varios son cinco niveles por alimentos que esté jugando de 4 a 1 0 0 0 hasta que se te hinche el pinche dedo c6 el nivel que cree el castillo es el primer nivel que creo con 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 checkpoint no sea que días que para dos veces saber dónde estás a instalar por si lo quieren jugar ahí está vamos a darle no me han dejado una estrella que pedo pinche gente no deja estrellas tuco 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 mario super mario 3 creo que no era por acá arriba mi pinche renegado pero te valió madre uy estos puto hermano y sabía que estos pinches voladores bien a chingar a muy por abajo ahora a ver que hay si cabe si cabe el mario cabe cabe un señor bombita por ahí caminando señor bombita que le pasa me deje avanzar señor bombita que su madre vamos a seguir avanzando señor bombita por favor esta bombita aquí la ocupo o no seguro si está el camino que su madre es nombre estos güeyes reventaron todo mi camino entonces va a ser que no sea por arriba tengo que regresar bueno me muero porque sea más rápido el regreso entonces qué pedo para arriba no es nos seguiremos la flecha seguiremos la flecha qué raro que esté una pinche moneda ahí si me dijo que hay por aquí qué pedo este mamón me trajo estos pinches y este cabrón convirtió mi hongo en moneda no no se distinguen bien los pinches picos uy no mames esos güeyes qué pedo quiénes son no porque no brinca este puto mario en serio no brinco el mario no mames no mames Houston tenemos un pinche problema uy bien, 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 bien hay que sacar los pinches maguitos porque si no estos pinches picos estos pinches picos ay cabrón maldito traga, traga maldito perro uuah uuah, salta ¿dónde está la salida? ¿dónde está la salida? ¿que está destruyendo? no mames ay wey oh no, estoy vivo todavía estás vivo renegado y no llegó, qué pendejada no puedo entrar hacia arriba ah, sí, llegué uuuh vámonos, vámonos aquí a la verga que aquí te asaltan te roban te violan y todo, ok terminamos este pinche nivel suco vamos a buscar el de dice que el de George Rohn otra vez sí estaba pero a ver a ver, vamos a buscarlo, ¿no? realmente el video sí va a ser largo porque voy a jugar 5 nivel sucos si me está más arriba de uno, pues ya saben algunos pequeños cortes para que acá 6 de noventa y cinco cero cero nueve a cuarenta y siete de a no se encontró el nivel o sea, me pone entonces algún otro de ese wey para para buscar su buscarlo desde el creador o sea, no se lo hayan eliminado 71 b9 ahí está, si está su nivel vamos a buscar Emax Josh Rohn ok, es el que me falta tienen que sumar este de ir saltando saltando como pinche conejo ay, puta madre estos pinches y no creo que tiene más cheque que correr así leve, ¿no? a mí se pasaba pero yo oh yo estoy moviendo todo el puto botón uh andrés pendejo métete hijo de tu puta madre métete porque no se mete no mames ay, ya perdí wey por la pendejada y que no se mete en Mario ya se mete el pendejo ah por arriba puedo irme ah, yo voy a ir por arriba ya se me acabó el tiempo hasta acabó el tiempo renegado ah, también que iba a ver solamente voy a correr vamos a seguir las instrucciones si, hoy solamente es correr y ya ya te fijate que pelada que pelada que pelada mi renegado ay, tú, apretando a todos los pinches botones esto ha sido tu desmadre renegado a poco si me alcanza el tiempo al parecer si muy bien vamos bien vamos bien excelente no mames soy un pro pero también no como estoy jugando no más ahorita te mataron renegado ahí está terminamos ok la rolita de acá de Capitán Falcon la otra vez fui a la plaza de tecnología y andaba había un concurso de cosplay y estaba y estaba muy disfrazado de Capitán Falcon ok esto ya ya ok ya pasamos el de este vato así que vamos por el otro vamos por el de este donde compita el Alex vamos a buscar lejos por el nivel al final el nivel que dice que está cabrón dice renegado vas a sufrir vas a cagar sangre con mi pinche nivel al costo también me dijo lo mismo esto vez no más les gusta verme sufrir porque les gusta verme sufrir no sé qué pedo 42 listo listo calixto que es el nivel bousers bousers por donde sea 218 al parecer es pasable flower versus bousers creo que tenemos que matar los bousers con florecitas castillo castillo tiembla mi renegado allá arriba hay algo allá arriba hay un truco renegado quien sabe quien sabe quien sabe que show mi renegado uy no mames ay hijo de la verga una cosa que me caga de este mario es que se resbala el pinche bigotón del mario board uy hay nada por aquí no castillo señores un castillo esa pinche canción me hace temblar qué pedo y pa' un ton quiere ahora me la cagueo qué pedo uy cabrón pensé que había muerto y había algo y al final loco aunque matara uno y luego y luego ya hay menos chingando según me salió no sé de dónde salió ese pinche caparazón no sé mil vidas estamos llegando a nuestro enfrentamiento hay no no me salieron las putas flamas random como me cagan las flamas random las flamas random me cagan bolitas de fuego porque si no los vatos te matan wow está cortito el nivel aquí tiene algo de dificultad con esos bowser y sus llamas random eso me cagan los pinches bowser porque tiran flamas bien random no me sé de esa que dispararon hacia arriba no sé mamá que ay cabrón no haya saltado este pendejo no 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 arre arre lulú el pedo es que son tres flamas random empezaron a salir las flamas random en serio uy no mames no mames mario sálvate mario no mames ah hijo de la verga esa mamada que se tiran el pinche fuego hacia arriba no mames ah aquí los voy a matar no sé si les estoy dando pero uy cabrón me están rozando esas pinchas flamas que están cayendo del cielo maté a uno maté a uno me faltan más grandes me faltan más grandes no mames no 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 sal sal hijo de tu puta madre muere la verga hijo de tu puta madre muere no se muere wey que pedo que pedo con ese uso y que no se muere ya se murió me la pegan putos es todo es todo no mames enfrentamiento con las llamas cayendo por todos lados estaba cabrón no estaba cabroncillo pero se armó hay cabrón doble mal el pinche dedo muy bien power dicen que power ok vamos al último nivel vale unas tres chances al nivel espero no ser tan cabrón porque ya tardó ya tardó el pinche video ya tardó el video viendo los niveles de los subs voy a hacer unos tres intentos y si no lo puedo pasar pues ya en el siguiente video lo jugamos a tope a full luego dices eso renegado me caga solo el spin loco super mario world de seguro si spin to win no mames what the fuck spin to win spin to win vamos a ver otro intento amane que pendejada que no llega el cara de verga este spin to win spin to win 26 ok vamos a ver si no 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 spin to win spin to win ok vamos pero si regalan las muertes así renegado pues como no así así tan 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 pinche renegado es bien marico no no le gusta spin to win gente porque manda estos niveles porque manda estos niveles bien locos pinche spin to win me la pela as yo soy el mejor vamos a ganar sin que es pelándome el pinche spin to win No veo dónde está mi puto Mario Sí, que la Ay, hijo de la verga, güey, este se me cae Por lo menos puso media cancha Seguimos jugando el Spin to Win Vamos a pasarlo en este pinche capítulo Spin to Win Spin to Win ¿Está alguien por el medio, qué vergas? No mames, ¿no? ¿Qué pedo que se va? Ya sabía que por aquí arriba no Este mamón se pasa de verga Como que Spin to Win Eh, no mames, ¿qué te pasa, cabrón? Este güey se pica y ya vale verga la vida No mames, qué pendejada, güey No me digas que por ahí no era, güey Creo que no No, 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 puta madre Me cago en todo lo cagable Pinche Willyrex Acaba de pasar un fail de esos tremendos fails Lo pone en el video porque estaba muy pendejo Ya había llegado al pinche final Y me maté todo pendejo, todo pendejo Aquí me maté todo estúpido Muy bien, terminamos ahora sin nivel Espero les haya gustado el video, este fue Super Mario Maker Niveles de subs, capítulo número 7 7 para 7 Así que bueno, se despide de su compa El renegado, espero les haya gustado Dejen su like, su comentario Y suscríbanse para más Nos estamos viendo en otro pinche video con nenes Así que saludos y chau chau Los odio a todos